Están ahora la derecha con mucha hipocresía, diciendo que no se van a acabar los programas sociales, pase lo que pase. Primero yo quiero decir, si están en riesgo los programas sociales, si no logramos la mayoría, si no logramos el plan C. ¿Cómo votó el PRI y el PAN el 10 de marzo del 2020? La reforma constitucional para establecer el derecho a la pensión para los adultos mayores, las becas para los niños, las niñas, los jóvenes, los apoyos para personas con discapacidad. Esta es la votación del artículo cuarto constitucional. A favor, 243 votos de Morena, 21 votos del PES, 35 votos del PT, 26 MC, 7 PRD, 13 Gilberto y en contra del PAN. Ahí está. Aunque ya son un derecho constitucional, cada año se le tiene que asignar presupuesto a los programas sociales y ahí es donde la derecha y el PRI votan en contra. Por eso es importante que gane Claudia Schema en la presidencia, pero también que ganemos la mayoría en el Congreso para seguir defendiendo los derechos sociales que sí están en riesgo si no tenemos la mayoría.